y hola chicos como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos en el dia de hoy le traigo nuevos nombres 2021, 2022 y hasta 2023 nuevos nombres fachero facherito los mejores nombres que vas a poder encontrar chicos asi es que suscribanse al ganar el lobo negro frefire el lobo negro frefire un saludito para leandro y un saludito para el crack el lobo negro frefire asi es que suscribanse ahora mismo en todas mis redes sociales como el lobo negro frefire chicos entonces lo mejor es nombre para que te lo cambies el nombre ahora con la tarjeta gratis te voy a dar los mejores nombres ahora mismo es mejores nombres de frefire para que puedas diseñar un nombre bacana un nombre fachero facherito bueno es un saludo para estos crack que estan aqui vayan ahora mismo al canal de youtube y suscribanse al lobo negro frefire el lobo negro frefire muchas bendiciones para estos crack que me invitaron ahi para leandro para el black y para el brother que parece un bocito pero no es bocito nada asi es que muchas bendiciones nos vemos chicos ok vamonos con el nombre chicos lo primero que vamos a necesitar para poder tener un nombre fachero facherito vamos a necesitar una aplicacion que la vas a poder conseguir en la a store si usas iphone o en la play store si usas android o tambien la puedes conseguir directamente desde google ok brother lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir primeramente a donde esta la aplicacion aca como ven esta es la aplicacion que se llama texto de lujo aca le voltee el telefono para que ustedes lo vean conmigo no importa lo pueden borcar aca chicos texto de lujo miren aca vamos a irnos a la aplicacion vamonos a ir a la a store para que ustedes vean como se escribe como se busca ok chicos nos vamos a ir aca a buscar y vamos a poner texto de lujo texto de lujo ahi esta ahi se escribe y como ven aqui van a poder abrir cualquiera de las dos la que le guste todo esto es para nombre aca yo les recomiendo mucho la primera que es que tiene la carita fachera facherita que es amarilla descargan esta y le dan en abrir una vez aca tu le vas a poner aqui el nombre que tu quieras como se le vas a poner eeeh le vas a poner por ejemplo bocito no 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 vamos a ponerle por ejemplo chetado chetado por ejemplo verdad chetado ok le das a la intro y aca le das a donde dice generar y como ven ya aca te van a poner todos los tipos de letra que tu quieras chetado miren te ponen la letra grande chiquitas morenas grandes rubias morenita blanquita miren este nombre que esta bonito que se dice chetado pero tambien si tu quieres buscar simbolos aca mismo chicos aguanten chicos aguanten chicos si tu quieres buscar simbolos osea si tu quieres crear tu propio nombre tu mismo lo vas a poder hacer si crack le vas a poner cualquier tipo de letra como ven aqui chicos tienen cualquier todas las letras que ustedes quieran ya se la quieren blanquita morenita si le quieren poner numeros todo lo que ustedes quieran chicos si le quieren poner la B de verificado la pueden poner chicos aca como dice artes de lujos como ven artes de lujos aca se le pueden copiar cualquier corazoncito de esto solamente tienen que pisarle le dan a copiar por ejemplo chicos la que tienen corazoncito por ejemplo la que estan cerrada no la van a poder pero esta si ok chicos entonces le vas a dar a donde dice animal aqui van a tener texto de animales osea por ejemplo si le quieres poner un nombre de animal asi mismo le das a copiar y listo ya vas a tener el nombre alla escrito y va a aparecer un animal aqui tenemos perros aqui tenemos muchas cositas tambien romances aqui vas a poner corazones muchas cositas flores si quiere ponerle una flore si quiere ponerle un besito se lo mande el besito si quiere ponerle armas tambien puedes ponerle una arma ahi estan chicos para que parezcan hacker le ponen una arma y de verdad se ven muy lindo y dice emoniaticos miren aca chicos emoticos emoticonos emoticonos ok se llama emoticonos aqui pueden ponerle emoticonos como ven aca tenemos una lengua vamos a ver aca pueden copiarla y si ven que estan asi encerrado es porque tienen que elegir otra bien porque no todos estan asi para que les salga para que ustedes lo puedan copiar aunque este cerrado le voy a dar el truco se van a donde dice otro y aqui pueden copiarla por ustedes mismos aqui pueden dibujar hasta un helicotero si quieren miren aca chicos hasta un helicotero si quieren solamente tienen que abrir el candadito y ya chicos bueno pero lo mas importante que tu vas a poner aca donde dice texto de lujo si le vas a poner chetado lo que vas a hacer es que le vas a dar a copiar por ejemplo vamos a copiar cualquiera de esto vamos a copiar uno que este bonito chetado con letra ok vamos a poner este que dice chetado con letra copiada puede pegarlo en cualquier lugar dice aca chicos vamos a ver cual es este ok nos vamos al juego ahora nos dirigimos al juego y aca chicos donde nos dirigimos al juego lo que le vamos a dar es aca donde tenemos el perfil donde tenemos nuestro perfil y aca le damos a donde dice editar donde esta el lapicito aca dice princesa español confidencial clásico flexible aca tu puedes cambiar tu configuración firma amo prefiero ok crack entonces aca lo que le vas a poner es el nombre te vas a contar 800 diamantes o una tarjeta de cambio de nombre como ven ahí dice chetado ahí solamente necesitas cambiarte el nombre con 800 diamantes o con tu tarjeta de cambio de nombre que te vas a comprar ahí tienes chetado pero si no quieres ese nombre lo que tienes que hacer es crear tu propio nombre como vuelves allá a la aplicación y aca chicos te vas a escribir vamos a poner aquí vamos a ponerle heroico vamos a ponerle heroico por ejemplo heroico le damos a generar y se va a generar un nombre chetado mas o menos te va a dar aca tu te vas a poner heroico miren aca todas las opciones que te van dando heroico heroico en letras grandes y mayúscula heroico aquí chicos miren que bonita hay muchas letras buenarda heroico 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 chicos esta aplicación es una de las mejores se la recomiendo demasiado de verdad chicos miren esta que dice heroico vamos a copiarlo a ver que onda a ver si no tiene demasiada letra vamos a ver vamos a sacar nombre volvamos aca donde dice edición le damos aca y pegamos el nombre ok crack aca como ven chicos aca se escriben y aca chicos esta aqui hay muchos nombres que tienen que copiarlo porque ven algunas letras no se traducen como el nombre para eso vas a tener que ir aca vamos aca darle un saludito a jeffrey dejame ver quiere dejar la sala cancelar ok aqui estamos en la sala chicos y ya como ven chicos aca ya estamos ya estamos metidos en una sala estamos metidos en una sala fea 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 así es que si quieren ver que es lo que va a pasar con esta sala le voy a enseñar un truco de como levantar la mira y como darle piso a cualquier persona que venga con pendejada le vamos a dar piso pero de una chicos le vamos a dar piso si me dejan la sala si no me sacan crack le voy a enseñar este nuevo trucazo a ver que es lo que crack a ver que es lo que mi bro vamos a ver uy nos metieron a la sala chicos nos metieron a la sala ahora les voy a enseñar como se levanta la mira de wans nos metieron a la sala chicos aca vamos a ver aunque vamos a coger chicos esto es una sala o que onda que pedo creo que es una sala crack creo que es una sala un saludo un saludo para el jeffrey que me invitó aca a la sala un saludo para este crack para jerry y un saludo para princesa un saludo para princesa y para luifong chicos pues bien como conseguir el nombre chetado como ponerte un nombre super mega chetado ya te explique descárgate esa aplicación ya que mañana van a regalar una tarjeta de cambio de nombre hermano me reventaron la chupa hermano me reventaron uy hermano ya 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 perdimos ya perdimos no hermano lo dejé a un tiro lo dejé a un tiro bueno 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 lo dejé a un tiro 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 se encerraron con nosotros aquí no hermano 520 diamantes gratis ahora mismo si no tienes diamantes y necesita 500 diamantes gratis para hacer lo que sea para sacarte cualquier arma o comprarte cualquier personaje solamente tiene que ver este video a continuación y mandar me catorce de pantalla a mi instagram tiene que ver un video completo si no ves el video completo hermano no vas a poder ganar la recarga de 520 diamantes así es que tiene que ver este video a continuación completo inmediatamente mandame la catorce de pantalla a mi instagram que te voy a regalar 520 diamantes muchas gracias y vamos con el video y hola chicos como estan chicos vamos a enviarle una recarga de una vez a este crack que se acaba de ganar una recarga de 520 diamantes solamente por ver este video que esta en la descripcion del video en la primera fila o en el comentario fijado vamos a enviarle una recarga de 520 diamantes a Fangny Jun Fangny Jun fue el ganador de esta recarga solamente por ver este video te ganas 520 diamantes vamos a enviarle su recarga ahora mismo de una vez Fangny Jun felicidades gracias por mandarme la catorce de pantalla y gracias por ver este video chicos si te quiere ganar ahí en pantalla Fangny Jun te estamos confirmando que te haya llegado tu recarga de 520 diamantes confirmalo y confirmanos aquí en los comentarios también que te llegó tu recarga muchas gracias chicos por ver este video chicos si tu también quieres ganarte ahora mismo inmediatamente una recarga de 520 diamantes solamente tienes que ver este video completo hasta el final ves el video completo y te van a estar llegando una recarga de 520 diamantes para eso tiene que ver el video completo que es en mi segundo canal que tal se llama mi lobito el video se llama classos clan ahí te lo voy a estar dejando en la descripción del video se llama classos clan y dura 15 minutos el video pero el video está buenísimo pero lo importante es que tú te vas a ganar 520 diamantes inmediatamente eso es de una vez chicos si me manda la captura de pantalla a mi instagram con la foto si te volaste el video si lo saltaste o no lo viste completo no te va a llegar porque yo tengo una aplicación chicos que yo reviso quien me manda la captura y reviso si el lo vio completo si o no si tú viste el video completo mandame la captura de pantalla a mi instagram que te va a llegar una recarga de 520 diamantes gratis así como Fanny Fanny yo muchas felicidades chicos espero espero que me mande la captura ahora mismo desde que vea el video completo te ganas 520 diamantes vamonos con el video